Jaime llegó puntual a la cita. A sus 32 años se confiesa un enamorado de la informática. Ahora que su sueño está a punto de cumplirse, se le ve seguro, convencido de lo que hace. En breve podrá cacharrear con ordenadores, como nos dijo poco antes de comenzar la entrevista. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy responsable de etiquetado en la unidad de negocio en Avidul y responsable de informática en la planta de Burgos de Jamón Curado. ¿Qué titulación has elegido? Estoy en segundo curso en Ingeniería Informática y lo elegí porque me gusta ver cómo mis compañeros utilizan los programas que yo desarrollo y siempre me han gustado las nuevas tecnologías. ¿Por qué has elegido la Universidad Isabel I? La elegí por su plan de estudios y sobre todo por la mención en desarrollo y gestión de proyectos web. Cuéntanos tu experiencia. Las asignaturas son trimestrales y consta de seis unidades. En ellas tenemos el temario más foros para dudas, en las cuales las responden los compañeros o incluso el profesor rápidamente.